Laberintos de pasión ¿Tienes en mí? Aquí falta dinero Claro que falta Te desconté lo que cuesta la cerca que tiraste en las tierras de Julieta Es lo justo, ¿no crees? No, tú no puedes hacerme eso Mira, en primer lugar, yo no toqué la maldita cerca esa Y en segundo, ya no es nadie aquí Te recuerdo que ya no trabajas en el rancho, Pedrito Estás equivocado, Rosendo A partir de este momento estoy de regreso El castillo también es mío Y no tengo por qué renunciar a él Nada más porque un pobre diablo como tú está aquí Esto no se va a quedar así, ¿me oíste? Tu padre se va a enterar Dale, y a decírselo ahorita mismo si quieres La verdad me tienes sin cuidado ¿Qué esperas? Cuando quieras hablar con él Para eso sí tienes las puertas abiertas Lo quieras, ¿eh? Tú estúpido No te vas a acordar de mí Me siento muy mal con Diego ¿Para qué voy y le restrigo en la cara que quiero a Cristóbal? Lo único que conseguí con eso fue hacerlo sentir mal Y tampoco se vale, ¿no? Bueno, pues si tienes esos remordimientos, díselo Así como me lo estás diciendo a mí No, no, ¿sabes por qué? Va a creer que le estoy dando balas Ay, ¿quién te entiende? Si te digo una cosa, no Si te digo la otra, tampoco Oye Ay, sí, 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 tú eres tan fácil Mira, ya, ya, a ver, tú pónmela A ver si es cierto Pónmela Ay, sí, tú siempre haces todo muy bien Oye, ¿vas a ver a Pedro hoy? Ajá ¿Y ese tono por qué? Porque me va a tener que explicar qué fue lo que habló con Marisa Porque estoy segura que lo que ella me dijo no fue todo Ahí hay algo muy turbio Oye, ya se me hizo bolas, la venda, no me podrías volver a explicar Ah, ¿tú crees que así voy a quedar? ¿Tú crees que está correcto eso? Oye, el dedo huevo que mire Ay, ya, 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 ya Ay, ya, 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 ya ¿Por qué no me dijiste que Marisa te había llamado para hablar contigo? Por favor, Julieta No tiene ninguna importancia Pues yo creo que sí la tiene Porque si no fuera así, me lo hubieras comentado Mira, conozco muy bien a esa mujer Y sé que si te buscó, no fue solo para decirte que nos apoyaba, por favor Te dijo algo más Algo que ni tú ni ella me quieren decir ¿Qué es, Pedro? Está bien, te lo voy a decir Me citó para decirme Que Gabriel Almada está enamorado de ti ¿Qué? Ay, por favor, ¿y tú le creíste? No tenía por qué inventar algo así Ella misma se lo oyó decir Mira, mira No es la primera vez que Marisa inventa esa estupidez Es una mujer muy insegura Tiene celos de todo el mundo Sobre todo de mí, porque vivo con él ¿Qué pasaría si eso fuera cierto? ¿Qué pasaría si tu protector estuviera enamorado de ti? Ay, por Dios, Pedro, eso es ridículo Yo soy como una hija, hija para Gabriel Y me ofende que digas eso, ¿eh? Para variar, te estás dejando llevar por los chismes Después de lo que hablé con él anoche, dudo mucho que eso sea ¿Cuándo hablaste con él? Le pedí que nos viéramos en la cantina del pueblo Porque me interesaba que las cosas quedaran bien claras entre él y yo Esto es el colmo ¡No es el colmo! No puede ser que me traten como una niña Y que tú te cites con todo el mundo para hablar a mis espaldas de mí Es que no te estás dando cuenta de lo grave de la situación, Julieta Juan Por lo que más quieras Salte de esa casa Tienes que hacerlo ya Perdóname Pero no tengo por qué recibir órdenes ni de ti, ni de nadie Y mucho menos tengo que soportar escenitas de celos Como las que Marisa me hace cada vez que puede ¿Eh? Así no vamos a llegar a ningún lado, Pedro A ningún lado, te lo digo de una vez De veras que eres la mujer más necia que he conocido en mi vida Y tú también eres el hombre más necio que he conocido en toda mi vida Fíjate ¿Qué pasó? ¿A poco ya regresaste de ver a Pedro? Ya ¿Y cómo te fue? Mal ¿Por? Luego te cuento ¿Qué? ¿Te vas a subir, sí o no? Ay, sí me voy a subir, histérica ¿Qué te pasa? Ay ¿Qué te pasa conmigo? Ay, no te pasa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!